Saludos cordiales. Te aconsejo que a través del siguiente vídeo y con inteligencia y cordura, compruebes la peligrosidad del virus con el que el gobierno de España se ha contagiado. El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución no solamente era española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Todas las pretensiones que se formalicen tienen que ser en el marco de la Constitución y de la ley. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir, literalmente, uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Nosotros no estamos por la amnistía. El señor Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer. Al igual que los que están ahora cumpliendo condenas. Sería absolutamente injusto. No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber, sí, diálogo y política. A ver, por lo que hemos visto en el documental, podríamos decir que la mentira es un virus mortal y contagioso porque mata la conciencia humana y se propaga a más velocidad que el coronavirus. El señor Sánchez es el paciente cero y de la noche a la mañana contagió a todos sus ministros. La Biblia dice que el cristiano debe someterse a los gobernantes porque esa es la voluntad de Dios. Pero, ¿deberíamos tomar ese sometimiento al pie de la letra? Ahora, fijaros lo que los apóstoles Pedro y Juan dijeron a los gobernantes después de que hubieran sido encarcelados por predicar a Jesucristo y tiempo después les hubieran soltado. Así dijo el gobierno. ¿No os prohibimos tajantemente que dejarais de predicar en el nombre de Jesucristo? Así, respondieron los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, si lo que dicta un gobierno es contrario a la Biblia, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero entonces, ¿qué significa el que debamos sujetarnos a las autoridades? Pues la respuesta es bien sencilla. Que debemos sujetarnos mientras que no contradigan la palabra de Dios. Por ejemplo, si una limitación de velocidad no contradice la Biblia, debemos someternos a la autoridad de tráfico. Un ejemplo más. Si la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley pero el gobierno dice y hace lo contrario, no solo no deberíamos someternos sino que estaríamos obligados a denunciarlo. Y digo esto porque un primo de Jesús llamado Juan el Bautista acusó públicamente de corrupto y delincuente al rey Herodes. Escucha ahora con atención lo que la Biblia dice de los malos gobernantes y piensa en el gobierno del señor Sánchez que es el que más ministros ha nombrado en la historia de la democracia. Así dice Proverbios 28.2 Cuando el país anda mal, los ministros aumentan. Así dice Isaías 10.1 Hay de los gobernantes que dictan leyes injustas y ejecutan la tiranía de sus injusticias. Y aunque podría citar otros ejemplos, que este último nos sirva para saber que el sometimiento a los gobernantes está condicionado a que las leyes no contradigan la palabra de Dios. Así dice Isaías 1.23 Tus gobernantes son delincuentes y cómplices de ladrones porque buscan el soborno y el dinero. Por lo tanto, los cristianos tienen una gran responsabilidad. Es decir, la de no volver a votar a un partido como los que tenemos en el gobierno. Y fijaros que aunque ciertos socialistas no se contagiaran del virus propagado por el señor Sánchez, la manipulación del electorado con frases como ¡Cuidado que viene la derecha! es otro virus que transmite la izquierda. Pero, ¿qué es la izquierda o la derecha? A ver, tanto desde el punto de vista bíblico como desde la perspectiva humana, la diestra o la derecha tiene sentido de rectitud y honorabilidad, pero el sentido de la siniestra o la izquierda es de corrupción y maldad. Y si hablamos de maldad, es tremendamente importante que nos hagamos varias preguntas. ¿No es una maldad que protejan a un ocupa y desamparen al dueño de la casa? ¿No es una maldad que mientras que nuestros impuestos pagan la cirugía sexual de quien no esté contento con su cuerpo, el contribuyente, es decir, tú y yo tengamos que pagar medicamentos que necesitamos para nuestra salud? ¿No es terrorífico y criminal que por el derecho que tiene una mujer para hacer con sus partes íntimas lo que le dé la gana, asesine a inocentes con la complicidad del gobierno? ¿No es asqueroso y malvado que los herederos de la banda terrorista ETA manipulen a los niños con payasos proetarras para que los tales soliciten la liberación de los terroristas? Escucha con atención esta pregunta. ¿Eres capaz de identificar las carcajadas del señor Sánchez con una risa siniestra de las que se oyen en una película de terror cuando desde el Congreso de los Diputados se burlaba de millones de votantes? Y digo todo esto porque aunque el gobierno otorgue la amnistía a delincuentes, la historia nunca hará lo mismo con el gobernador. Fijaros cómo bautizaron a ciertos gobernantes españoles. Doña Juana I de Castilla fue llamada Juana la Loca. Don Fernando II de Aragón fue bautizado como el Católico. Don Carlos I de España y V de Alemania fue llamado el César. Y a Don Pedro I de Castilla le apodaron el Cruel. Por lo tanto, viendo los motes que la historia concedió a ciertos gobernantes, nada me extrañaría que el que reservara al señor Sánchez fuera parecido a Pedro I el Embaucador, el Mentiroso, el Golpista o el Psicópata. Y aunque es verdad que en cuanto a los citados reyes pudo haber cierta duda porque hemos creído la historia tal como nos fue contada, en el caso de Don Pedro Sánchez Castejón no habrá ninguna duda porque la hemeroteca se encargaría de justificar los motes o el justo San Benito que le colgaran. Finalizo con el minuto de oro. Es decir, con los 60 segundos en los que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha cita la réplica que Cicerón dio al corrupto y tirano Berres que dicho sea de paso fue el gobernador de Sicilia hace 2000 años. Un saludo. Hace ahora 2100 años Marco Tulio Cicerón en su discurso contra Berres afirmó con cita de triste y rabiosa actualidad con la que hoy concluyo mi discurso que los pueblos que ya no tienen solución que viven ya a la desesperada suelen tener estos epílogos letales se rehabilita decía en todos sus derechos a los condenados se libera a los presidiarios se hace regresar a los exiliados se invalidan las sentencias judiciales cuando esto sucede no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado donde esto acontece nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación muchas gracias aplausos 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 gracias gracias gracias